A ver, estamos en el paro de cabezas, y hay mucha nieve, no se me importa el paro que es, el toque tiene una sirena, la sirena, toca intervalos para que los marcos, para que la frecuencia de la luz y la frecuencia de los sonidos son iguales, la intervidencia más larga y más corta.